Música Que onda banda como estan? Sean bienvenidos al dia 5 o dia 6 de Planmers Zombies 2 El siguiente gameplay, ya saben un gameplay diario Para ir terminando la primer parte de tiempos modernos Y pues vamos a ver que tal se da La Solanacea es otra planta sombría Usuario de Ip Por si sola daña A los zombies agofeteandolos Pero si esta plantada A la de una flor unal Ambas se vuelven mas poderosas Amigas botanicas Botanicas, que locura Vamos a ver que tal se da Vamos a tratar de hacerlo rápido Ese equipo me encantó la vez pasada Solamente este No pues esta bien Vamos a ver que tal se da Esperamos que se de esto bien Porque Hasta ahorita no he tenido ningún problema Explicaba la función de la Solanacea Y la flor lunar Este Activa Las dos Vale Vamos a empezar a plantar esto A ver que tal se da otra vez Cabe destacar que la primera vez me salio perfectisimamente bien Perfectisimamente bien Ahí estamos Vamos a ver que tal va saliendo Esto por aca Vale Según ahí esta grabando Espero que no me de lo mismo que ahorita Porque neta que me da un infarto Vale Vale Que chile fantasma Es dios Aquí Por aquí Ahí estamos Lo voy atacando Vale Perfecto Esto por aquí Le va saliendo muy bien Esto por aquí Para que le digan los paraguas Vamos para más producción de Sol Ahí estamos Un poco de remolacha Por aquí Solo es para ver Este Si está grabando Vean La hora En la que estoy grabando 1.38 De la mañana Aquí sacrificando Aquí sacrificando Se yo me emplee Vale Perfecto Va saliendo bien Va saliendo bien Eso La alcanzo a dar Viste que la alcanzo a dar Vamos a dar Vamos a dar Para que le digan losregos Lo voy a dar Para que le digan los泉adores A ver A ver Para que le digan los objetivos o tratándole el núcleo de aquí para que haga el efecto vamos tenemos de dónde explotar ahí estamos mirad el periódico por favor no puede ser ay no me dio tiempo por favor vale tampoco es para abrumarse no hemos gastado nada ya cinco completado nuevamente y pues vaya pantallita eh vaya pantallita y mírale no 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 si quieres pónselas hasta la calle para que la vayan haciendo ahí creo que no va a ser problema hacer esto eh no voy a tener que bajar alguien de mi equipo si acaso sería boca dragón para hacer algún movimiento aquí ponerte aquí pero antes de ponerte a ti vamos a hacer algo ponerte a ti y dónde estás dónde estás aquí para que esto vaya un poquito más rápido y ya y boca dragón este es este un especie importante pero en algún nivel no no lo utilizo así que puede estar bien ahí estamos que vayan dándose las cosas bien tenemos que producir cinco mil soles así que a darle a full ahí estamos que vayan produciendo los solecitos ahí ahí estamos ahí potenció tres plantas muy bien eh ahí estamos que vayan un solecito y perfectamente bien ahí estamos ah dando una de estas cositas por aquí eso andele evité que me creara una casilla por ahí no nos olvidemos del reto en la pantalla está muy muy está corriendo muy muy fácil y hay que conseguir los soles ahí estamos eso lo hice básicamente solo para que me den los soles de las casillas no tengo no tengo lógica si me pone una abeja ahí eh porque ya sería el colmo vale la producción de sol una completa mierda la verdad eh vamos a tener que poner alguna forma de que esto avance porque avance en producción de suelece porque la verdad nos estamos quedando cortos no me fastidies no me fastidies no me fastidies no me fastidies me fastidies me fastidies no me fastidies como si otro esto es la esta adelante o no vamos a planear esto por aquí exactamente así me gusta ya falta poco para la producción no la pongo porque quiero las tiendas de campaña para que me den tiempo para producir sola no vale un completo error de mi parte pero ahí estamos vamos vamos ya falta poco ya falta poco produzcan ningún reto error de mi parte haber puesto la huella pero esto está más que pasado solamente es cuestión de esperar a que produzcan unos cuantos soles más vale tengo millones de plantas ahí que produzcan sol no me pueden dar ahí estamos ya ahora sí lo siento muchos amiguitos ay que no le hace nada por favor yo creo que sí no 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 ay maldita sea por favor bueno al fin y al cabo hemos logrado pasar la pantalla esta pantalla se me hizo difícil pero saben que porque perdí la cordura a la hora de producir sol por esa única razón pero por lo demás este muy muy fácil otro logro acampadas por doquier bien pues nos dieron un regalito y pues nada chicos ya sabes que si te gustó el video puedes darle like compartir y suscribirte unirte a la nueva comunidad que acabo de crear que se llama pvz community channels el link en la descripción para que te pases por esta comunidad una comunidad que ya va creciendo ahí la lleva ahí la lleva únete a esta comunidad para que ayudes al maestro john y aquí abajo están tres redes en las que me puedes seguir facebook twitter y google quiero mandarle un fuerte saludo a mi brother jesus y johan y pues este nada solamente que abrir el regalo vamos a ver que me dieron uno estas para el corazón perfecto y pues nada chicos de los de los de los de los dan de los de los yo ¡Suscríbete al canal!